Recorrido en pista de luces será hasta el 17 de enero. Wow! Supermarket presenta Speedway Christmas ofrece un espectáculo único con más de 4 millones de luces en un recorrido de 3.75 millas que incluye el legendario circuito balado de Foxes y de Infield Road. Nuestro equipo reporteril pudo acceder y miren el recorrido realizado. Es la undécima edición de este espectáculo de luces navideñas. El más grande del sureste, Speedway Christmas, está abierto desde las 6 pm hasta las 10 pm para el disfrute de niños y adultos. Nuestro recorrido inició justo a las 6 pm cuando desde el vehículo en marcha pudimos observar a cientos de carros que también hacían la fila que recorría rápido hasta poder ingresar a la pista. La entrada tiene un costo según el vehículo y el día hasta el 24 de diciembre de lunes a jueves. En coche son $25, en van $50 y autobús $175. El 25 de diciembre estará cerrado. Del 28 de diciembre al 17 de enero, de lunes a domingo, los coches pagarán $20, van $40 y autobús $140. Una vez adentro, el recorrido es mágico por las luces sincronizadas al ritmo musical. Hay una pantalla gigante en la que proyectan una película navideña y se puede estacionar en un área permitida para disfrutar desde el carro. No solo la proyección, sino de las luces y hasta puede comprar chocolate caliente y alguna comida rápida si lo prefiere, en la estación Foodbenders, donde también hay baños portátiles. Esta opción es predilecta dada la pandemia. Cada uno va en su vehículo a poca velocidad observando y disfrutando de las luces. Para quienes deseen patinar sobre hielo, también pueden entrar a la pista que es una actividad aparte, no está incluida en el pase del carro y está ubicada a las afueras del terreno ovalado. Quienes deseen vivir la experiencia de Navidad de Speedway, les recordamos que los viernes y sábados son los días más concurridos, así que vaya preparado para esperar la larga fila que se hace. Tiene oportunidad de ir hasta el 17 de enero de 2021. Para Progreso Hispano News, Adriana Enríquez. Todo Wow en Wow Supermarket presentó Progreso Hispano News